y con Gengar como espectador vamos a ver la tira que compré de Evoalá sorpresa vean agarré todo el racimo de plátanos bueno de Evoalá y como los tienen son así de esta forma así es como lo tienen colgado en la tienda muchos de ustedes me dijeron que lo mostrara así que aquí tenemos la presentación de Evoalá en las tiendas de Abarrot así que vamos a empezar con el de abajo aquí podemos ver elote y fecha de caducidad aquí dice Pokémon juego de cartas coleccionables y podemos ver los diferentes símbolos de tipo de Pokémon y energía este psíquico, fuego, lucha, acero me parece, planta y bien empezamos con este así que llegas a la tiendita así lo arrancas y luego te diriges con el tendero y lo pagas vamos a ver qué contiene este Evoalá y con qué empezamos, qué Pokémon será, tienes ese Pokémon y empezamos con Lapras, un Pokémon que me parece que no tengo y los Boalás ahora sí están enteritos muy buena adquisición por parte de este Evoalá cajeta aquí tenemos el segundo Boalá que es el que está hasta abajo más bien el penúltimo vamos a checar el lote y fecha de caducidad me hubiera gustado que en el empaque vinieran los distintos tipos de energía aquí está el precio para que no paguen más del precio oficial porque es injusto la verdad pero menos sí ojalá, ojalá te cobraran menos quizás si agarraste al tendero distraído o pensando en la inmortalidad del cangrejo si te salga más barato y el Pokémon afortunado es Raichu no me salió Pikachu pero ya tengo un Raichu de primera generación región canto al igual que Lapras y bien, pues ya van dos cartas que no tengo en esta colección así que vamos de ganas el tercer Boalá que es el antepenúltimo lo despegamos, así chequen el lote y la fecha de caducidad claro está, lo arrancamos y vamos a ver qué Pokémon está aquí a ver si el Gengar trae suerte y vuelve a salir estaría chido otro Gengar digo, no me gustaría una carta repetida pero pues es de las más bonitas de esta colección y efectivamente uno repetido en este caso es Raichu ni modo, vean para que vean que no es el mismo video de hace rato no es la misma toma, no es la misma imagen ya que tanto estaba pidiendo a Pikachu me salió dos veces Raichu y aquí quedó el último, vean ahora sí, si vas a la tienda y ya se vendieron casi todos así vas a encontrarlo colgado vamos a ver el último Pokémon solamente compré estos cuatro porque eran los únicos que quedaban y así se ve la tira completa vean, sin Boalá yo creo que la voy a conservar la usaré de separador en algún libro probablemente para recordar esta magnífica promoción ya que en años posteriores desaparecerá y solamente quedará el rastro de mi tira y nuevamente salió la plaza así que no les recomiendo agarrar la tira completa de Boalá porque vean salieron dos dedos repetidos veamos el lote probablemente sí se repitieron vamos a checarlo rápidamente y sí, aquí se repitió el lote así que pues parece que sí tiene mucho que ver en eso de que salga un Pokémon repetido y ya comparando con distintos Boalá efectivamente tienen el mismo lote y fecha de caducidad así que pues sí hay que estar al pendiente de eso de que no agarren el mismo lote y fecha de caducidad yo por la emoción de ver la tira completa quise llevármela toda así que aquí están las cartas al menos fueron dos dedos al menos no fueron todas las mismas cartas eso sí hubiera estado gacho así que si alguien quiere un intercambio hágamelo saber en los comentarios y podremos llegar a un acuerdo o probablemente la regale probablemente te la regale a ti, ¿no? yo creo que tú las vas a aceptar bien, ¿verdad? sí, claro que sí de hecho yo quería Lapras bueno, pues te voy a regalar a Lapras y probablemente un recho así que olviden el intercambio dale like, suscríbete, comenta y me despido con estas cuatro cartas nos vemos en posible video de Boalá sorpresa con Pokémon probablemente bye